Mezclando, Esteban García Quiero agua, yo quiero bebida Toda la que estén soltera con la mano pa' arriba I'm gonna pop sometime, Sony got $20 in my pocket I'm gonna, looking for a camera, this is fucking awesome I'm gonna pop sometime, Sony got $20 in my pocket I'm gonna, looking for a camera, this is fucking awesome I'm gonna pop sometime, Sony got $20 in my pocket I'm gonna, looking for a camera, this is fucking awesome I'm gonna pop sometime, Sony got $20 in my pocket I'm gonna, looking for a camera, this is fucking awesome This is fucking awesome I'm gonna pop sometime, Sony got $20 in my pocket I'm gonna, looking for a camera, this is fucking awesome I'm gonna pop sometime, Sony got $20 in my pocket I'm gonna, looking for a camera, this is fucking awesome Hey, knock one more, can we go through shopping? Oh! Hey! Hey, knock one more padres! Hey! Hey! Los lagrelas, le pibujas de lo que me idolan, Hola! Hey,日本 Shit!!! hecho el Yo veo el movimiento, cuerpo encima ando Y soltero yo me encuentro, está bailando Tú, 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 yo estamos sudando Y seguro que conmigo lo que no estás olvidando ¿Y dónde están las mujeres? Que me roba la atención No te lo puedo ni cantar, me tenaste en el brazo Y tú ya no paras de mirar Ven, 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 que yo te voy a dar La fórmula es secreta, tú no pares de bailar Ey, Kino García, baby You know? Dale I'm gonna talk sometime Sonny got $20 in my pocket I'm gonna look for a camera This is fucking awesome I'm gonna talk sometime Sonny got $20 in my pocket I'm gonna look for a camera This is fucking awesome No sound, no sound, no sound, no sound I can't breathe in so good I'm gonna look for a camera This is fucking awesome Yeah, I'm gonna talk sometime Yeah, I'm gonna talk sometime Mezclando, Esteban García Yo en la noche la volví a ver, lo volvimos a hacer y me hizo enloquecer Mordiendo la almohada Que entre mis sabanas Su bello sexto, su labio robo, su mini falda Me vuelve loco Me vuelve loco Tú me vuelves loco Ay, ay, ay Amor, amor, amor Quieres me abrazarme 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 Quiero verte, abrázame que te solo hago Sueño conmerte, tocarte y besarte, poder abrazarte, amarte y quererte Hasta fin contigo y tú conmigo, prometo llevarte por otro camino Juntos poder volar, tú eres para mí mi niña y para nadie más Cuida la disco y de repente está bailando con otro Niña ven conmigo, dame tu carita perfecta, perfecta Dame otra noche juntitos, los dos, solitos, tú y yo Juntos poder volar, tú eres para mí Quiero verte, abrázame que te solo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quieres me, abrázame, que el resto lo hago yo Quieres me, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quieres me, abrázame, que el resto lo hago yo Ay, 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 amor, amor, amor Quieres me, abrázame, que el resto lo hago yo Cocktail Music Mezclando, Esteban García Mezclando, Esteban García Yeah, 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 yeah Toda la noche pensando en mi cama Cómo hacerte mi princesa amada Cómo cuidar a tu corazón Voy a inventar un cuento de luz Mami, achapa acá Y ocho pa'lá Que cuanto a un tito es de mod Más bonito será Agarra mis manos con fuerza Y no te pierdas que quiero enseñarte Toda la estrella Apóyate y yo te daré Mucho punto pa' He inventado una noche para ti Para que sepa a mí He fabricado una luna para ti Voy a inventar una luna para ti Mi niña, princesa de mi cuento Ay, mamita, mi pez Que me lleva al universo Dar el amor muy lento Esto se hará eterno Amar sin cargar el pez Conmigo no habrá tanto ¿Qué le hago si tu carrita Junto con tu cuerpo Me deja sombrado? ¿Qué le hago si tu movimiento Cuando está bailando en curva? Tú te amaré Bésate lo que yo quiero Tenerte bajo mi cielo Cuídate hasta demostrarte Que me he con tu sonrisa Mil flores podré Entregarte Te congolores Una mil roves Contar que solo vendrá de amor Eres mi Niña, princesa de mi cuento Ay, mamita, mi pez Que me lleva al universo Dar el amor muy lento Esto se hará eterno Amar sin argumento Conmigo no habrá tanto Eres mi ¿Qué le hago si tu carrita Como zona de la flor Tú y yo Tú y yo Tú y yo No quiero más na-na-na-na-na-na-na-na Lo hicimos de nuevo El mambo de la calle Y la calle manda Como emoción ¿Usted cree que hacer esto? Estos playas me botellan Usted es payaso, más por menos Es menos, you know Dicen Nadia, con DJ Llambo El man de las leas Haciendo música sin saber más bien ¿Ok? Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me siento a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que el carajo de una fiela Y que querés cantela Y yo Voy a tocar en Goa Esta noche te voy a hacer, mi señora Como poco tú verás que te enamoras Ya que tú eres una forma que provocas Te besarte, me estás sin tocar Que es Goa Esta noche te voy a hacer, mi señora Como poco tú verás que te enamoras Ya que tú bailas una forma que estás buscando Te besarte y toca lo que es Yo no me la niña Bailando así En la vecina La verdad es que tú me ayudas La vida y la ilusina No más tú no lo pones Tienes otra vez Que no te quiero ver Y no me hayas pegado Tú me quitas la estrés Esta noche me va a buscar No, no, no La noche es tu poder Y no me hayas pegado La vida y la ilusina No me hayas pegado Ya que tú bailas una forma que te enamoras Ya que tú bailas una forma que provoca Te besarte y toca lo que es Señora, poco a poco tú verás que te valoras Y que tú bailas tú, lo que es la boca, tenerte y tocarte Porque tú quieres bailar con ser la última y tú no Me da el tiempo, que vamos a ir lo en yo, baby Como que tú me venís con ti, pero tú eres rico Así que tú la vila conmigo, que yo quiero, yo lo quiero Y tú quieres bailar conmigo, que yo quiero ver si no tienes que ir Yo quiero aquí, yo quiero aquí, yo quiero que te veo a mí Te quiero sentir, yo me muero de la cara Yo quiero aquí, yo quiero aquí, yo quiero aquí, yo quiero aquí Y quiero ver si me enamoro de verdad Mezclando, Esteban García Mezclando, Esteban García Tú no sabes cómo es la boca Te hacemos aquí, con el arte de la boca Mezclando, Esteban García Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres toda una fiela Y yo que eres cancela Y yo voy a tocar, Señor Esta noche te voy a hacer, mi señora Como poco tú verás que te demora Y con tu huele, tú lo pones que tu boca se vete en el patio Y tocarte, Señor Esta noche te voy a hacer, mi señora Como poco tú verás que te demora Y con tu huele, tú lo pones que tu boca se vete en el patio Mezclando, Esteban García Pa' la calle salió Pues ya llegó su hora Tiempo de transformación El pensamiento, su mente ¿Quién prefiere estar sola? Ya llegó su hora Y se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Te convierte en cazadora Y se pasa la noche entera buscando sexo Alborio y un poquito de sol Que la llevas a la nube La adrenalina le sube Y expresa le pide un sexo Alborio y un poquito de sol Que la llevas a la nube La adrenalina le sube Y vive su vida como si nada resplupa Se divierte y evita esta agradada Con el mismo placer y diferente cara Nada serio, nada forma Todo acaba en la mañana Y cuando llega a las doce Ella sale a cazadora Y se pasa la noche entera buscando sexo Alborio y un poquito de sol Que la llevas a la nube La adrenalina le sube Y expresa le pide un sexo Alborio y un poquito de sol Que la llevas a la nube La adrenalina le sube Cuando yo le digo que Se puso bonito y pa' la calle salió Pues ya llegó su hora Tiempo de transformación El pensamiento en su mente Que prefiere estar sola Ya llegó su hora Que se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Mírala, vamos, vamos, vamos La llaman la cazadora Mírala, vamos, vamos, vamos Y a cualquiera devora Y se pasa la noche entera buscando Alborí un poquito de sol Que la grima a la sube La adrenalina le sube Y el reto al final es eso Alborí un poquito de sol Que la grima a la sube La adrenalina le sube Como te sube Te convierte en cazadora Alborí un poquito de sol Directamente desde el taller de sol No la conoce La llaman la cazadora Te lo vengo diciendo Cuidado que se me dancia Y hasta de la calle a cantar La cazadora La cantadora La cantadora Tú sabes Desde Live Music and Paint, Esteban García Motivate que la noche ya empezó Y dale ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay no me digas que no Solo motivate que la noche ya empezó Y dale ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay no me digas que no Solo motivate que la noche ya empezó Para la pista bailar como si fuera el último día Y si no sabe que matar, lo único que quiero es que sea mía Ay no, no me digas que no, que yo quiero bailar contigo No me digas que no, que no, que yo quiero ser más que amigo Motivate 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 Que la noche ya empezó Y dale ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay no me digas que no Solo motivate 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 Solo motivate Solo motivate 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 Para la noche ya empezó Y por ti Y por ti Yo soy diferente Y por ti No me digas que tuve la noche ya empezó Y motívate, motívate Motívate, que la noche la peso Y aleme que como yo no hay dos Vamos a romper, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motívate Motívate Tus ojos me embrujaron fácil, mami, desde el lejos Te invito a coger mi mano y jugar al juego De hecho eso, mano pa' arriba Mano pa' arriba, me gusta como te motivas Mano pa' arriba, me gusta como te sube la adrenalina Se te nota en la cara que te refina Mami, tú eres esta noche mi columna Motívate 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 Solo motívate Solo motívate Y la noche la peso Y aleme que como yo no hay dos Vamos a romper, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motívate Piti, piti, pina Esteban Gertz García, bebé Quiero ver Se siente caliente Dile Que yo bebé Se siente caliente Quiero ver Se siente caliente Que yo bebé Mírala como se siente Ay, que se siente caliente Mírala como se siente Ay, que se siente caliente Mírala como se siente Ay, que se siente caliente Mírala como se siente Ay, que se siente caliente La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila, esta noche me voy a limpiar Pégate un grande en patela, las cosas de la noche Pégate un grande en patela, las cosas de la noche Un chubito pa' aquí, un chubito pa' allá Para las noches así, no para de bailar Una chica fácil, a la hora de hablar Me tienes que decir, con nosotros sin igual Dime, mano, ¿qué tú quieres ahora? Estás soltera, vamos a darle a toda Pégate, se nos van las horas Tú y yo, en esta baila loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo, bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo, bebé Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente 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 Ya, mi chiquito no me mete Se pone y se activa Mírala si mueve la adrenalina Siente riesgo que la motiva No le pare Vive la vida, baby Cómo te pones tan sexy, girl We got a girl sitcom, honey Yeah, sexy baby Yeah, sexy baby Yeah, sexy baby Yeah, sexy baby La vida es la buena, pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, no te quisieras probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a lluviar Dime si tú estás soltera, no te quisieras probar Dime si tú estás soltera, no te quisieras probar Dime si tú estás soltera, no te quisieras probar Dime si tú estás soltera, no te quisieras probar This is love, this is love, this is love Can you feel this? This is love 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 This is love